Michel Patrick Waver, designado como nuevo primer ministro interino de Haití. Un reciente decreto ha designado a Michel Patrick Waver como el nuevo primer ministro interino de Haití y el Consejo Presidencial de Transición quedó instalado ayer jueves. Trabaja en la formación de un nuevo gobierno en el país. Antes de su designación, Waver se desempeñaba como ministro de Economía y Finanzas desde el 5 de marzo del 2020. Posee una amplia trayectoria en el Ministerio de Economía y Finanzas, donde trabajó durante muchos años incluyendo su papel como director departamental oeste desde 1995 hasta el 2010. La renuncia de Ariel Henry como primer ministro el jueves ha allanado el camino para la formación de un nuevo gobierno en Haití, un país que enfrenta desafíos significativos, incluida la violencia de las pandillas. Henry presentó su renuncia en una carta fechada el 24 de abril y firmada en Los Ángeles. Este mismo día, el Consejo Presidencial de Transición del nuevo miembro tomó juramento en el Palacio Nacional preparándose para asumir sus funciones con el objetivo de restaurar el orden en el país. Imágenes de medios locales muestran la ceremonia de juramentación de los miembros del Consejo Presidencial, mientras que Ariel Henry oficializó su renuncia en una carta confirmando su decisión de dimitir una vez instaladas las nuevas autoridades. ahí está la noticia, ahí están las imágenes, vámonos inmediatamente a la pregunta del día. ¿Cuáles medidas específicas espera usted que tome el nuevo gobierno interino para mejorar la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos haitianos? Esa no es la pregunta que tengo acá. Vamos a, vamos a, hay una, hay un cruce de cable. De todas maneras, háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Ya en el camino le vamos a aclarar el tema de la pregunta. Muy bien, Fulvio, adelante. Gracias doctor, gracias Carolina y Yerlán. Bien, fue saludado con beneplácito primero que se formara el Consejo de Gobierno en Haití para llevar cierta estabilidad política y luego la designación de Michelle Patrick como primer ministro interino. Ya hay fecha doctor para las elecciones en Haití y es el 7 de febrero del 2026, 7 de febrero del 2026. Este Consejo de Gobierno y este primer ministro interino, Patrick, deben de organizar todo el esquema y organizar también, tratar de organizar el país para entonces volver nuevamente a la democracia legítima de elecciones por el pueblo a elegir sus representantes públicos. Michelle Patrick es un economista que trabajó muchos años en diferentes departamentos, inclusive en su departamento donde él nació en Petit Goy, él estuvo mucho tiempo dirigiendo el departamento de economía y finanza. Es un economista y también contable, él fue también director de inspección fiscal del 10 al 18, también ocupó la dirección general de la institución del 18 al 20, fue prácticamente el contralor allá y también él estuvo en la dirección de estudios económicos del Banco Central de Haití, es decir que tiene una vasta experiencia en cuanto a su formación académica en la Universidad de Puerto Príncipe, él se gradúa de una licenciatura en ciencias contables y también se diploma en economía, en la Facultad de Derecho y Economía de la Universidad de Haití. Y posee un máster que lo hizo en Francia en gestión política económica, lo que quiere decir que estamos frente a una persona que tiene plenos conocimientos económicos y también... Y más que eso, experiencia en el tren gubernamental. Sí, experiencia en el tren gubernamental y hizo también una carrera política en estos convulsionados años que ha tenido Haití y goza de respeto también dentro de la élite haitiana. Fíjense que el primer ministro saliente no quiso reconocer aquella vez lo que se había conformado como el Consejo y algunas direcciones que se le querían tomar. Al presentar a Patrick, él firma su... y demite, y renuncia, y acepta entonces el proceso. Lo que quiere decir que ya parte de la élite haitiana envía un mensaje de unificación para organizar el gobierno haitiano en buena hora. Bien, qué bueno. Esperamos auguros buenos. Así es, así es. Bueno, Yerian, adelante. Bueno, partiendo de una foto que vi en el día de ayer en medios nacionales, del acto, donde ellos estaban en ese acto de toma de posesión, celebrando con champán. Entonces, lo que yo considero es que ahí debieron sacarlo a todos, coger un látigo y entrar en el látigazo a todos. Una frescura, una falta de respeto al pueblo hambriento haitiano y a todos los muertos, que este grupo de sinvergüenza, porque no hay otro calificativo para ello. Ponga las imágenes. Estaban bebiendo champán ahí. Claro, pues hicieron un brindis con champán. Ahí debió entrar Dios y hacer lo que Dios hacía antes. ¿Verdad? No, no, Dios, Dios, Jehová, que antes cuando alguien cometía, ¿verdad?, una falta en el púlpito, lo prendía en fuego ahí mismo. Ahí mismo se lo llevaba. Entonces, este grupo que va ahí, ustedes lo ven ahí brindando con champán. Pero en las calles de Haití, los muertos están por doquier, tirados. Y para poder la gente aguantar el hedor, el mal olor, vamos a decirlo en popular, el bajo, tienen que prenderle fuego a los cuerpos. Y este grupo de sinvergüenzas brindando con champán, una falta de respeto. Eso le indica a usted para dónde va, para dónde va Haití. No hay forma. Por eso es que el pueblo reacciona de manera violenta. Porque en qué cabeza cabe que en un acto donde usted no ha ganado unas elecciones, usted ganó las elecciones, usted no ganó las elecciones. Ustedes lo están colocando ahí por un momento coyuntural. Pero, Yerlán, ¿esa es la élite? Por lo menos ya está unida. Por eso es que hay un grupo que viene y los tumba, y los ataca, porque es la élite, porque no representan al pueblo, porque no bajan al pueblo. El solo hecho de ello hacer, independientemente de la formación, que tú has mencionado ahí, que bueno que sea así, pero eso te indica a ti que él no tiene sentido común. Porque una persona con formación de verdad dice, no, no, señores, este no es el momento para nosotros estar con brindicitos aquí de champán, cuando el pueblo se está muriendo de hambre y hay muertos en las calles. Hay muertos en las calles. Ahí lo que se dio a levantar fue una bandera blanca, o qué sé yo, algo simbólico, o sea, una paloma, un asunto de la paz. Pero no una champán, porque ya eso es lo que te está indicando a ti, hacia dónde va el gobierno haitiano. Debieron sacarlo, excúlseme a la gente que nos ve, pero debieron sacarlo de ahí, debió ir a Barbecue y los otros que están ahí haciendo video, videoclip, están haciendo por cierto lo que tienen las bandas. Yo he visto uno ahí, sí, por uno videoclip durísimo, ellos con sus armas de fuego y eso. Debieron ir ahí, sacarlo a todos y entrar en latigazos. En el sentido figurado, ¿verdad? No es que yo, no es que estoy promoviendo la violencia, pero eso da rabia. Eso da rabia. Ojalá en Haití no termine peor. Bueno. Gracias. Ahí la consigo la foto ahora. Ok. Carolina, adelante. Déjame decirte algo. El champán es un asunto simbólico para cerrar cuestiones donde se espera o se augura éxito. Recuerden que los haitianos tienen una fuerte cultura francesa. Adelante, Carolina. Mire, muchachos. Gracias. Y a la gente que nos ve. Hemos podido observar que este señor tiene una importante experiencia en diferentes mandos en Haití, diferentes instituciones de relevancia, desde que tienen que ver con el tema de economía, como bien decía Fulvio, en el aspecto legal de esa nación desde el punto de vista gubernamental. Lo que se visualiza con esta comisión de transición para buscar ordenar la nación podría generar cierta expectativa, podríamos decir, con este señor que se podría decir también que ya hay un ministro, aparte de que totalmente fuera de lugar el asunto de la champaña y de que es la élite, es un paso que era el que se estaba esperando. Es lo que se estaba esperando. Que se pudiera lograr tener, en este caso, un ministro interino, una persona dirigiendo la nación de manera temporal y con esta comisión de transición para ordenar lo que se pueda ordenar para crear las condiciones de un proceso electoral en Haití. Eso por un lado. Uno de los aspectos que este caballero señalaba es el tema de la seguridad que iría a trabajar en el ordenamiento o en adecentar un poco lo que está pasando allá. Y necesitando o solicitando o buscando que continúe el respaldo de esas ayudas internacionales, porque definitivamente, a menos que haga un trabajo extraordinario, podríamos nosotros hablar de que el señor Michelle Patrick podría mínimamente ordenar o lograr un asunto de estabilización en Haití. Una nación totalmente convulsionada donde en estos momentos el mayor poder, no solo de algunas comunidades y de sectores importantes, sino un tema económico, tienen poder económico, tienen poderes de armas y son personas que no le importa nada. Para mantener su posición en el caso de las bandas y los delincuentes que tienen estos momentos Haití. No solo es el tema de seguridad y de inestabilidad política y que podríamos nosotros visualizar en estos momentos que, con la designación de este caballero, esa búsqueda, esa inestabilidad, cerrarla. O recuperar la estabilidad para dar el siguiente paso que sería el proceso electoral. No solo es el tema de la seguridad que nosotros tenemos en Haití. No solo es el tema de la inestabilidad política que es lo que se busca con esto. estamos hablando de todas las condiciones inhumanas posibles que puede tener un ciudadano en una nación. Es sencillamente eso lo que está pasando en Haití. Y decirlo desde acá, verlo en los videos, leerlo, es muy bonito, pero vivirlo ahí. O sea, tú no te imaginas lo que es la vivencia o estar de cerca o yendo a hacer reportes, los medios internacionales, los periodistas que se adentran ahí. Imagínate caminar por la calle para ir al mercado, para ir a tu trabajo, para ir de un lugar a tu casa y toparte en la calle. A un centro de salud. O toparte en la calle con un tipo que acaban de matarlo, sangrando. La gente sin comida, las niñas siendo abusadas, caminando normalmente. Las niñas siendo abusadas, cediendo su cuerpo por comida, por agua, por una cosita así de dinero. O sea, es catastrófico, no hay otra palabra. A mí me parece y esperamos que este paso sea el que pueda encaminar a que se den unas elecciones y que se pueda mínimamente desde el punto de vista gubernamental empezar a ordenar. Ya lo demás pues debe de venir y se supone con la elección de una persona que dirija la nación. Eso es lo que buscamos. Bueno, qué bueno que una persona de cierta... Mira la foto ahí. Mira la foto. De ciertas condiciones. Exacto. Una persona de ciertas condiciones, ¿verdad? Y de respeto dentro de su conciudadano haya asumido la dirección del consejo buscando la manera de ser, de desarrollar, ¿verdad? Un proyecto y un acontecimiento que permita Haití volver mínimamente al redil de la organización estatal y de la paz. Yo me pregunto, por ejemplo, quiero aclarar algo. Yerian habla de élite y cuando se habla de élite se piensa en gente con cuartos y no es verdad. Las élites, por ejemplo... No hay élite política, no tiene élite. Exactamente. Y élites sociales y civiles. Y élites intelectuales también. Son los poderes factos también. Este tipo, yo no sé qué fortuna tendrá, pero básicamente parece ser un tipo de... parte de una élite intelectual. de Estado. Entonces, y le voy a decir una cosa, yo soy aristotélico, lo he sido, yo lo he sido desde hace muchos años, sobre todo desde que leí la política de Aristóteles y en la política de Aristóteles decía que la sociedad, y él lo veía así, por eso justificaba la esclavitud, él decía la sociedad está hecha para que cada quien ocupe un espacio dentro de ese conglomerado. decía él las élites intelectuales gobiernan las naciones y los esclavos producen la riqueza. Por eso él justificaba la esclavitud diciendo los telares no se pueden mover solos. Y había que alguien que lo mueva. Y cuando usted analiza eso dice, él tiene razón, en la sociedad hay de todo. Ahora, yo tengo una... Yo estoy, hace rato que vengo elucubrando. ¿Qué ha pasado con Gui Filipe? Se cayó. No sé, ¿no? ¿Eh? No sé. ¿Tú te das cuenta? Es que hay una parte de la élite que no lo asimila y también de ciertos poderes fácticos. Y es posible también, sí, pero los poderes fácticos lo enviaron a Filipe, siempre ha sido mi criterio, lo enviaron a Haití. Sí. Tú ves, no fue que llegó aquí todo y que no hubiera podido. No hubiera salido de la palestra porque su mundo político ahora se abren las posibilidades de una manera legal. ¿Qué es lo que yo pienso? Porque él tiene su equipo político. no, claro, y además es un tipo que viene del 2024, no, del 2004 con el golpe de Estado a Jean Bertrand Aristide. O sea, fue el artífice y primera cabeza. De hecho, todavía esa fuerza de Jean Bertrand Aristide está ahí. Sí, pero no tanto. No tanto, claro que no. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Yo lo que pienso es que Filip quiere dar un golpe de mano ahora, tratar de conseguir el poder de manera legítima para luego convertirse en un gobierno ilegítimo desde el poder porque él no tiene criterio de demócrata. En Haití nadie tiene criterio de demócrata. Haití es una, es como una tierra de dictadores. Todo el que llega ahí no quiere soltar. Es posible que eso sea. Vamos a ver. Y se lo digo porque un individuo como él, un hombre, Filí no es otra cosa que no sea un señor de la guerra. Filí no piensa de otra manera que no sea en guerra, en fusiles, porque viene de ahí. Viene de ahí. Entonces, ¿por qué se cayó? ¿Por qué no aprovechó el mal revuelto para hacerse con el poder? Bueno, porque en ese momento, o en este momento, previo a el establecimiento del consejo, la situación era tan convulsa y había tantos intereses y tantos grupos que probablemente él lo iba a poder con todo. No, Amado, y hay un aspecto, el historial de este caballero en esas condiciones y una comisión que estaba buscando la persona ideal de manera legal poner un elemento que viene de otro país. porque yo no digo ponerlo, yo digo hacerse con el poder antes del consejo. Ah, pero algo arbitrario. Entonces, es posible que él esté pensando obtener el gobierno, intentar obtener el gobierno de manera legítima con las elecciones del 26 para entonces erigirse en lo que es, un dictador. O sea, es lo que pienso. Por eso quizá su bajo perfil, por eso se retira, por eso desaparece del panorama político en Haití. Claro, lo que yo estoy haciendo es elucubrando. El primero que va a presentar su posesión política dentro del consejo para trabajar en una elección en septiembre del 26 Philips. Eso es seguro. Sí, sí. Y miembro de ese consejo, tú puedes estar seguro que responde. Claro, claro. Fue una concertación. Porque yo te voy a decir una cosa, Barbecue es un peón. Barbecue no tiene. Barbecue es un tipo que salió ayer, fue, viene de la policía, de Gustavo, se va de ahí, armó una banda. O sea, Barbecue no es el tipo con condiciones, pero Philips tiene otra posición. Vamos a ver lo que pasa en Haití. Vamos a ver lo que pasa en Haití. No sé si yo estaré equivocado o si realmente las cosas pueden verse por ahí, pero lo que me da la sensación que tengo es eso. Pero bueno, auguramos éxito a Haití en este nuevo... Es un avance, es un avance importante. Sí, un nuevo paso que acaba de dar que pudiera ser de mucha importancia si ellos aprovechan la capacidad, la calidad, el respeto que se le tiene al señor Patrick. Porque si aprovechan eso pudieran avanzar en el camino hacia la democracia y la paz. Bien, señores. Muchas gracias. Tenemos...